Vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Las traduziones tostan Y matizan de azul Vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa, todos con sombrero, el viento radioactivo, despeina los cabellos. Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, oh, vamos a la playa, oh, oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!